Entre periódicos, revistas, calendarios, almanaques y libros, el señor Mauro Fuentes continúa en la esquina de Tacuba y Filomeno Mata con la tradición y herencia de su abuela y sus padres. Pues pasaron muchos años, aquí estuvo mi abuela vendiendo y vino la revolución, ¿verdad? Entra Pancho Villa Zapato al Zócalo y pues mi mamá ya había nacido una niña de 7 años en aquella época y va a vender al Zócalo porque siempre se busca donde haya gente. De sus 75 años de vida, 72 los ha pasado en el puesto de periódicos que inició su abuela Doña Soledad González Espinosa al llegar de Guanajuato. Mi abuela vino de Guanajuato y venía buscando trabajo, no sabía de sirviente, no le gustó, le gustaba ser independiente. Aquí vio que había en esa calle de Filomeno Mata dos imprentas de periódicos, uno era el diario del hogar y había otro del doctor Osorio. Venían a comprar los ganaderos y campesinos, bueno los ricos, compraban revistas de esas, periódicos. También mi abuela vendía el imparcial, llegó a vender allá en aquella época, 1919. Vendía el diario de Yucatán y el dictamen de Veracruz. El establecimiento cumple este 2019, un siglo de ofrecer variedad de letras a sus clientes. Su especialidad son los calendarios biográficos. Los más fieles son las personas que les gusta la historia, porque tengo calendarios con las biografías de los virreyes, los platuanes aztecas, los presidentes, hasta el presidente actual lo tengo y vienen con biografías, vienen documentados. Ahora ya todos los puestos de periódicos venden calendarios, porque los calendarios también son periódicos. Testigos de cientos de acontecimientos, su abuela, sus padres y él, por la cercanía al primer cuadro de la capital mexicana, el Zócalo. Hemos sido testigos de muchos acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, mis padres vendieron mucho periódico cuando mataron a Obregón. Le digo a mi madre y mi abuelita, pues conocieron a Villa y a Zapata y en el Zócalo lo fueron a ver. Y este, yo soy testigo de la marcha del silencio. Desde aquí se veía cuando pasaban por Madero. Recuerdos en su memoria que llenan un puesto de periódicos que cumple 100 años. Recuerdo a mis abuelos, a mis padres, y aquí sigo cosechando lo que ellos sembraron. Y le doy gracias a Jehová Dios, que me conserva la vida y la energía para seguir en ello. Sí, ya traje a mis hijos y mis nietos. Saben el movimiento, saben de qué se trata. Transmitir cultura a la sociedad mexicana. Traducido por Marie Arias.